Datos curiosos del tiranosaurio rex La mandíbula del tiranosaurio rex era tan fuerte que habría podido aplastar un coche y sus dientes eran del tamaño de plátanos Esto lo convierte en uno de los depredadores más formidables que han habitado nuestro planeta y también son de los más grandes alcanzaban un tamaño similar a un autobús escolar Sin embargo, no fueron el dinosaurio carnívoro más grande Le ganan el tamaño el giganotosaurus y el espinosaurio Es difícil saber cuánto vivían los dinosaurios pero algunos paleontólogos calculan que el tiranosaurio podía vivir hasta 30 años Como era el depredador tope de su tiempo es probable que sus causas de muerte no fueran depredación sino enfermedades, vejez o simplemente hambre El coprolito o fósil de popó más grande que se ha encontrado pertenece a un tiranosaurio y pesa 7 kilos ¿De qué otros dinos les gustaría que hablemos? Gracias por ver el video